Después del accidente registrado al sur del Cauca por el derrame de químico que afectó a cultivos de peces en Rosas, Cauca, el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Popayán reportó que finalizando la atención de emergencia por derrame químico en el municipio de Rosas sobre la vía Panamericana, hechos que ocurrieron a la altura del kilómetro 73, donde un vehículo que transportaba 50 canecas de 55 galones de acetato de tilo sufrió un volcamiento por causas que son de materia de investigación. Los bomberos de Rosas pidieron apoyo a los socorristas de Popayán debido a la falta de capacidad.